Adelante. 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 El equipo número 2 de Azteca Noticias se ha desplazado hasta Paseo de la Reforma, esquina con la calle de La Fragua, en la colonia Tabacalera. Hace unos minutos, en esta tienda de zapatos deportivos, bueno, pues se suscitó una balacera. Aparentemente a un sujeto ya lo seguían sobre el Paseo de la Reforma. Según la primera versión es que intentó refugiarse dentro de esta tienda. Y bueno, pues fue ultimado prácticamente atrás de lo que es el aparador de esta tienda. Hay movilización policíaca, están interrogando a los dependientes de esta tienda deportiva. De tenis. Y vemos a la policía que les hace preguntas a los testigos de los hechos para conocer más detalles de lo que ocurrió en este lugar. Repito, es sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la calle de La Fragua, en la colonia Tabacalera. Se encuentra una movilización policíaca bastante fuerte, aproximadamente unas 25 patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del sector Ángel. Se habla de una o por lo menos dos personas detenidas. Y bueno, pues la movilización continúa en la zona de Paseo de la Reforma, al cruce con la calle de la colonia Tabacalera. Se encuentra cerrada la lateral de Paseo de la Reforma y como podemos ver, hay bastantes patrullas del sector de Ángel, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el lugar. Repito, la información preliminar es de que una persona fue baleada al interior de este negocio de zapatos deportivos y desafortunadamente perdió la vida. No se saben más detalles de qué fue lo que ocurrió, pero fue sobre Paseo de la Reforma, a la altura de la calle de La Fragua, en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc. Policías están interrogando a los dependientes de la tienda para conocer detalles de cómo fue que ingresó esta persona, si ya venía herida, si adentro fue que la lesionaron, el hecho que ocurrió sobre el Paseo de la Reforma en la colonia Tabacalera. Se encuentra por lo menos 25 patrullas del sector Ángel, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora, repito, la lateral del Paseo de la Reforma se encuentra cerrada al tránsito vehicular. En tanto, bueno, pues los policías ahora inspeccionan un vehículo que se encuentra en la entrada de este, en la entrada del estacionamiento de este complejo de oficinas y despachos. Van a mover un vehículo, aparentemente no está relacionado con los hechos. Han llegado elementos de diferentes corporaciones, equipos metropolitanos, la policía turística incluso, que se movilizaron rápidamente hasta este sitio. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas llegaron al lugar y determinaron que esta persona había fallecido. Más adelante, síganos en nuestras redes sociales, más adelante tendremos más información de lo que ocurre aquí en Paseo de la Reforma, el cruce con la calle de la Fragua, en la colonia Tabacalera. Yo soy Saúl Díaz del Equipo 2 de Azteca Noticias y los mantendré informados en unos minutos.